Lo hiciste bien, panda. Lo hice bien. Lo hice bien. ¡Lo hice bárbaro! La marca de un verdadero héroe es la humildad. Pero sí, lo hiciste... ¡Bárbaro! ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Están muertos! ¡No, respiran! ¿Duermen? ¡Tienen los ojos abiertos! Nos venció su ataque a los nervios. Se ha hecho más fuerte. ¿Tien? ¿Tailón? ¿Más fuerte? ¡Es muy veloz! Lo siento, Po. Creí que podíamos detenerlo. Pudo haberlos matado. ¿Por qué no lo hizo? ¡Para que volvieran y nos llenaran de miedo el corazón! ¡Pero no funcionará! Podría. Bueno, un poquito. Yo sí tengo miedo. ¡Puedes vencerlo, panda! ¿Está jugando? Ellos no pudieron. Son cinco maestros. ¡Yo soy solo un yo! Pero tendrás lo único que nadie más tiene. ¿Y cree que estoy listo? Lo estás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? He aquí el rollo del dragón. Es tuyo. Oiga, ¿qué pasará cuando lo lea? Nadie sabe. La leyenda dice que oirás el aleteo de las mariposas. ¡No! ¿En serio? Es genial. Sí. Y verás la luz en la cueva más oscura. Sentirás el universo en movimiento a tu alrededor. ¡Guau! ¿Podré romper paredes? Haré, 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 haré saltos cuádruples. Me haré invisible. ¿Vuelve? Vuelve. Oh, sí, sí. Léelo, Po, y cumple con tu destino. Léelo y vuélvete el guerrero dragón. ¡Guau! Imposible de abrir. ¡Ábrete! ¡Ábrete! Gracias. Bueno, ya lo había aflojado yo, ¿no? Bueno, aquí voy. Está en blanco. ¿Qué? Sí, miro. ¡No! Tengo prohibido mirar el... En blanco. No lo... No lo entiendo. Ya veo. Entonces, Uwey, después de todo, era una tortuga loca. No, Uwey era más sabio que todos juntos. ¡Ay, por favor! ¡Acéptelo! ¡Me eligió por accidente! Claro que no soy el guerrero dragón. ¿A quién engaño? ¿Pero quién detendrá a Tai Long? Lo destruirá todo y a todos. No. Evacúen el valle. Deben proteger a los aldeanos de la ira de Tai Long. ¿Y usted qué hará, maestro? Pelearé con él. ¿Qué? Los distraeré lo suficiente para que puedan escapar. Pero maestro Shifu lo asesinará. Por fin habré pagado mi equivocación. Escúchenme todos. Es hora de que continúen su viaje sin mí. Estoy orgulloso de haber sido su maestro. No. No. Eso es algo así.